Desde las 7 de la mañana del viernes 24 de junio, los arreglos florales, el pastel, mariachis y comerciantes arribaron al antiguo palacio del ayuntamiento para festejar a la jefa de gobierno Claudia Shein Bompardo en su cumpleaños número 60. Pero no solo las felicitaciones se dieron en este lugar, sino a través de redes sociales en donde gobernadores secretarios de estado, alcaldes morenistas y senadores volcaron su felicitación a la mandataria capitalina. En la puerta principal del ayuntamiento, comerciantes esperaron su ingreso al lado de los mariachis, quienes ya estaban listos para tocar sus instrumentos en cuanto vieran a la jefa de gobierno. La encargada de convocar a los comerciantes fue Dunia Ludlow, subsecretaria de programas de alcaldías y ordenamiento vial de la secretaría de gobierno, quien llegó al recinto e indicó la entrada a todos los congregados, quienes portaban rosas, conjuntos florales y hasta una réplica pequeña de la silla presidencial. A su llegada, Shein Bompardo fue recibida por una familia. Sobre la puerta lateral en la calle 20 de noviembre, un pequeño se lanzó hacia ella para decirle felicidades. Un tanto apenado, el niño se acercó hasta la mandataria y le expresó otras palabras, luego ella los invitó a entrar. Una mesa de manteles guindas con arreglos florales, vaporeras al fondo, regalos, un gran peluche rosa envuelto en celofán y claro, la pequeña silla presidencial, engalanaron el momento en que la mandataria cortó su pastel al grito de presidenta, presidenta, presidenta.